¿Qué tal amigos? Qué gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, pues estamos muy contentos de que estén nuevamente aquí en su programa El Mundo del Vino de Pablo García Migoya. Y bueno, pues hoy la verdad que estamos muy contentos porque tuvimos la fortuna de que Rubén Fogel nos abriera las puertas de su casa, de su restaurante. Déjenme decirles que Rubén es dueño del Che Garufa. Este restaurante es el restaurante con más tradición de cocina argentina en la ciudad de Puebla. Y es todo un privilegio poder venir con él y aprender todos los tips, todos los elementos finos que nosotros debemos de saber para poder preparar un buen asado en casa. O para poder también elegir correctamente un platillo en un restaurante argentino. Rubén, muchísimas gracias. Qué gusto, qué gusto de que nos hayas permitido, bueno, pues venir y darte el tiempo de poder hacer aquí toda esta explicación. Bienvenido, bienvenido, esta es tu casa y la casa de todo el mundo. Muchísimas gracias. Rubén, tú naciste en Argentina. Yo nací en Rosario, Santa Fe, Argentina, hace muchos años. Hace muchos años. Y llegaste a jugar fútbol a México. Bueno, primero llegó mi hermano, Silvio, después vine yo y ya me quedé acá y ya nos dedicamos a varios, a varios, y pusimos varias empresas. Primero de suéteres, después de ropa deportiva, mezclado con restaurantes. Bueno, hemos hecho de todo un poco y aquí nos quedamos a vivir. Muy bien. ¿Has tenido varios restaurantes? Sí, he tenido varios. Empezamos en el año 83 en la avenida Juárez, después teníamos unos soya y lo vendí. Me fui a por Plaza Dorada, donde estaba el Hotel Condado Plaza. Ahí estuve otros años y hasta que después de un tiempo de no pagar renta ya, me dije, bueno, ya voy a comprar una casa y voy a hacer un restaurante. Bueno, ya llevamos 18 años aquí en San Martín de Meluca en 61, en La Paz. Estamos a las órdenes de todos nuestros clientes y amigos, ¿no? Muchísimas gracias. Rubén, yo te quisiera preguntar. Yo creo que siguiendo un orden cronológico para preparar un buen asado y evaluar un buen asado, sería la madera. Bueno, entiendo que el quebracho en Argentina es la madera con más tradición, pero es una madera autóctona en Argentina. Sí, hay restaurantes que han querido traerla y no se ha podido, ¿no? Eso y aparte es muy caro, ¿no? O sea, no... Pero acá hay de todo, acá hay... Gracias a Dios en México hay... Cuando nosotros llegamos no había tanto para hacer de restaurante, ¿no? La calidad de la carne, un montón de cosas. Hoy en día hay lo que uno quiera, ¿no? Y bueno, para hacer las carnes que nosotros hacemos es extraordinario, ¿no? ¿Cuál es el momento idóneo? ¿Cuál es la brasa idónea? ¿Cómo podemos nosotros saber en qué momento debemos nosotros de tirar, a final de cuentas, nuestro corte a la parrilla? Bueno, lo primero de que nada, el carbón tiene que estar bien prendido. La ceniza tiene que ser blanca, el carbón rojo, no negro, que le falte o algo. O sea, hay que tener mucha paciencia para esperar que el carbón... Hay mucha gente que se apure y no es porque si el carbón no está bien prendido, una de las consecuencias es que se ahuma la carne. Entonces ya no es carne asada, es carne ahumada, ¿no? Claro, claro. Porque el carbón cuando no está bien prendido larga mucho humo. Claro. Entonces está bien prendido y hay que estar moviendo continuamente las cenizas de arriba cuando se va poniendo blanquito para quitarle para que la carne no se ahume, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, a mí me ha pasado que muchas veces yo llego a pedir a un sitio y resulta que es demasiado el sabor a humo, o sea, el corte sabe demasiado a humo. Entonces yo creo que esto es un tema, yo creo que muy importante. Pues sí es importante, pero depende mucho de la verdad del parrillero, ¿no? Que sea profesional, que haga bien las cosas, ¿no? Claro, y eso a final de cuentas, pues supongo que debe ser una capacitación que se debe de dar a... Toda la gente que trabaja conmigo, yo le... Mejor dicho, a toda la gente que trabaja en restaurantes en Puebla de Carnes, yo les he enseñado. Sí, soy humilde, ¿no? Bueno, y después algunos han aprendido muy bien, otros no. Y después ya, bueno, ya tienen que ser profesional y hacer las cosas bien, ¿no? Hay que supervisarlos continuamente, pero es un trabajo muy difícil de estar... De detalle, ¿no? De estar todo el día atrás del parrillero, ¿no? Oye, antes nada más como un dato. He escuchado que, bueno, también hay asado con gas, ¿no? Hay un asado en un horno especial con gas. Sí, o sea... ¿Cómo es? Bueno, eso usan... Yo tengo uno que lo usábamos en un restaurante que tenía yo en La Juárez, se llama broiler, es un restaurante, es un restaurante, es un horno de gas a temperatura muy alto donde los americanos hacen los famosos steakhouse, ¿no? O sea, las buenas carnes, ¿no? Es distinto, no tiene el sabor del carbón, pero la verdad la carne también sale muy rica, ¿no? O sea... O sea, también es válido. Muy válido. O sea, las dos opciones son extraordinarias. Perfecto, súper bien. Ahora, tengo una pregunta que yo creo que a mucha gente nos llama la atención y estamos como ansiosos, como es que es entre los que no somos profesionales como tú, es de lo que estamos como más pendientes si no vamos a equivocarnos. Es, ¿en qué momento debemos de darle la vuelta a la carne? Bueno, hay distintas formas de cocinar la carne. O sea, mucha gente lo cocina de los cuatro lados que tiene la carne para sellarla y para que los jugos se queden adentro. Otros vuelta y vuelta. O sea, eso es un criterio que, no sé, que le guste a la gente. Yo digo que hay que cocinarla primero de un lado bien fuerte. Cuando los jugos de la carne empiezan a salir por la parte de arriba, hay que dar las vueltas. O sea, la señal es, en el momento en el que empieza a salir la sangrecita, esa es la señal para darle la vuelta. Darle la vuelta. Muy bien. ¿Y cómo sabes en qué momento estás en un término medio, en un tres cuartos, en un punto? Claro, es la experiencia, el tiempo, pero ¿hay alguna señal también que te pueda decir? Sí, cómo no. Bueno, hay mucha forma, con la mano, con un tenedor, o sea, cuando la carne está a término medio, se hunde un poquito la carne. Cuando se empieza a poner más tensa, empieza a estar a tres cuartos y cuando está tensa, tensa, ya es bien cocido. Correcto. Pero acá en México se usa el término inglés. Yo difiero mucho de eso porque cada corte de carne necesita un término. O sea, no podemos comer un asado de tira término medio. Yo se los digo a mis clientes muchas veces y muchos no hacen caso porque el asado de tira término medio es un chicle, ¿no? El asado de tira, el chorri, tiene que ser cocinado a tres cuartos o bien cocido para que la carne tenga el sabor que necesita. Esplendoroso. Esplendoroso. Nos vamos a ir a un corte y regresamos aquí con el maestro del asado de Puebla. ¿Qué tal amigos? Regresamos aquí a tu programa El Mundo del Vino. Estamos en el restaurante El Che Garufa, un restaurante con más tradición de cocina argentina aquí en la ciudad de Puebla con Rubén Fogel. Y bueno, pues vamos a continuar con todos estos tips tan, tan, la verdad, tan buenos que nos está, que nos está regalando nuestro buen amigo Rubén. Rubén, muchísimas gracias nuevamente. Rubén, una pregunta. Yo creo que siempre al lado de un buen corte siempre hay otras cosas, ¿no? Están, pues, las mollejas, está el chorizo argentino, están los machitos o los chinchulines que les llaman en Argentina. Así es. Entonces, prácticanos. Yo creo que estos también tienen, tienen un, 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 todo un, pues, toda una mística, ¿no? Alrededor de su cocimiento, por ejemplo, o la diferencia que tú ahora me comentabas de, 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 de cómo se acostumbra, ¿no? En México, por alguna X razón, la molleja casi hecha chicharrón y perder toda esa bondad que tiene. Eso, yo, bueno, yo recomiendo, este, a todos mis clientes y amigos, este, la molleja se tiene comer entera como si fuera, como íramos un buen corte de carne, ¿no? Este, ¿por qué? Porque ahí sale, sale todos también sus sabores extraordinarios y como la comen acá mis clientes y todos como chicharrón, bueno, sí, sí sabe rico, a mí también me gusta con tu salsita roja, tu chicharrón, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es comer, este, una molleja como esta así entera, como si fuera un corte, ¿no? Este, es algo muy rico, con mucho limón, con, o sea, que si sale el, el sabor de la molleja. De la otra forma, al cocinarse tanto ya no tiene sabor. Claro, se pierde ese, pues, y, y a final de cuentas, me comentabas que es con gotitas de limón, esa es la mejor forma de poder disfrutar. Disfrutar, sí, 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 tú la, se lava bien y después se cocina y si tú la hueles, huélela. Sí, sí, sí. Vas a oler que. Para empezar, la textura es distinta de la que estamos acostumbrados. Por supuesto, es otra, el color es otro. Ah, el color es otro, huele. El olor es otro, sí. Guau. No, es otra cosa. Es otra cosa. Realza el sabor muchísimo. Así se tiene que comer la molleja, así se come en Argentina, ¿no? Pero bueno, al país que fueres. A lo que vieres. Pero bueno, yo creo que es muy importante aprender, a lo mejor por alguna circunstancia, que no siempre es la correcta. Se acostumbró la molleja, que haces el chicharrón, tiene otro sabor, ¿eh? Sí. Eso tiene un sabor mucho más vivo. Sabe a molleja. Sabe a molleja. Así es. De la otra manera, se pierde, es la realidad. Se pierde. Yo recomiendo que la coman así, que la cocinen entera. ¿Cómo le haces esto? ¿Cómo le haces para llegar a esto? Bueno, esto es, hay que tener mucha paciencia. Esto tarda dos horas en cocinarse. Despacito, despacito y, sí, porque si no, se cocina por fuera y adentro queda cruda. Entonces, muy despacito, muy despacito para llegar a esta textura y a este sabor, ¿no? ¿Es fácil conseguir las mollejas? Por ejemplo, si algún amigo nuestro que nos está viendo quisiera hacer mollejas en su próximo asado en casa, ¿es fácil conseguirlas? O sea, hay muchos lugares en Puebla que ya que se vende y próximamente nosotros aquí en nuestra tienda que vamos a poner entrecorte, vamos a vender carne y vamos a vender mollejas y todo lo que sea para hacer un buen asado de carne o una buena carne en otros cocimientos, ¿no? Entonces, este es un cocimiento lento. Muy lento. De mucho tiempo. De mucho tiempo. O sea, para trabajar en el restaurante nosotros los tenemos que tener como, no está bien, pero no se puede hacer, el cliente no puede esperar dos horas, entonces, bueno, la cocinamos en la parrilla, ¿no? Hay lugares que se fríen, la hierven, nosotros la cocinamos en la parrilla muy lentamente hasta medio y después cuando el cliente la pide le damos el último. El último. Oye, y a propósito de esto de los tiempos y demás, creo que viene muy al caso, ¿cuáles son las diferencias cuando nosotros, además del filete, del corte, queremos poner pollo o pescado, el mismo chorizo argentino? O sea, al igual que la molleja, ya nos dijiste cómo debe de ser, ¿cuáles son las diferencias cuando queremos también incluir en nuestra parrilla? Pollo, pescado, el chorizo, cuánto tiempo, cómo debe salir, o sea, esos tips que no solamente para cuando lo cocinemos en casa, sino que además cuando vayamos a un restaurante, efectivamente, digamos, oiga, esto es lo correcto o no es lo correcto, ¿no? Bueno, por eso las parrillas que tenemos nosotros, podemos hacer el carbón aparte y le vamos agregando de acuerdo a lo que cocinemos fuego, ¿no? Si cocinas pescado, se necesita poco fuego, porque el pescado se tiene que salir jugoso por dentro y eso. Si es una carne más gruesa, se le pone más fuego. Entonces, si es pollo, el pollo no tiene término, tiene que estar bien cocido. Siempre tiene que estar bien cocido. Tiene que estar bien cocido. Y el fuego tiene que ser más fuerte. Puede ser, ahí de acuerdo al tiempo que tenemos para cocinar, es el fuego que le ponemos. Si tenemos apuro, pues hay que meterle fuego. ¿A qué fuego? Y si lo hiciéramos en casa, el pollo... Hacer el fuego aparte, ir poniéndole fuego de a poquito y hacerlo despacito y con tiempo. Con tiempo. Esto es paciencia. No apurar los tiempos. ¿Tu recomendación por lo que estoy escuchando? Para hacer un buen asado se necesitan dos horas. Perfecto. Muy bien, amigos, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos a esta tercera y última parte aquí en el restaurante Che Garufa. Muchas gracias, Rubén, por abrirnos las puertas y tomarte el tiempo para darnos toda esta explicación. Pero la verdad que valdría la pena porque es el tema del asado y más del asado argentino. Yo creo que es algo que valía la pena, que ya hacía mucho tiempo que la gente nos lo había pedido a través de muchos escritos en Facebook. Recuerdenlo, pueden nosotros visitarnos, ya sea en Solera Sommelier o en El Mundo del Vino o directamente en Pablo de Chamegoya. Pueden ustedes ahí todas las dudas, preguntas, algunos temas o datos que a lo mejor no hayan quedado muy satisfechos o muy aclarados quizás del programa. Estamos ahí para servirles. Estamos ahora, Rubén, con una de las cosas clásicas, la empanada argentina. ¿Cómo es un poco el tema de la historia? ¿Cómo se come en Argentina? ¿Cuáles son los clásicos rellenos? ¿La pasta? Veo que son distintos. Bueno, nosotros hacemos dos tipos de empanada, las dos son fritas. En Argentina se hacen, en cada casa es una receta distinta. Ah, es frita, no horneada. No horneada. La mía es frita. Se hace horneada también. En Argentina, digamos, cada, allá es provincia, bueno, cada estado tiene distintas formas de... Y distintas recetas de hacer la empanada. O sea, yo sigo haciendo la clásica que hacía mi madre, ¿no? Eso. Es una receta familiar y se sigue haciendo, este... Pero bueno, hay... Igual que acá, ¿no? En cada casa es en el chile en nogada distinto, ¿no? Claro, claro, claro. O así hay muchas comidas, ¿no? Pero esta es la clásica de la familia Fogel, ¿no? Y de la zona, o sea, del Rosario. Del Rosario, más o menos. Bueno, puede haber al horno también, ¿no? Hay distintas, pero en mi familia y en mi casa siempre se comió este tipo de empanada. Frita. Frita. ¿La pones, la remojas en aceite? No, no. Aceite bien caliente y se fría ahí, ¿no? Muy bien. Excelente. Una es de carne, la otra es de elote. En Argentina la decimos choclo al elote. O sea, con queso. Las dos son muy ricas. Bueno, ¿qué más te puedo decir de la empanada? Que es típico, típico. Dicen que es argentino, pero esto llegó en la época de la colonización con los españoles. Correcto. Bueno, así es todo, ¿no? Sí, claro, bueno. La pasta con los italianos, la pizza con los... También. Entonces, nosotros somos un país de inmigrantes, entonces, todo vino de Europa, ¿no? Claro, y hubo una tropicalización, una... Después ya cada quien le fue poniendo... Amalgamó, ¿no? Le fue poniendo, también hay 100 tipos de chimichurri, acá tenemos el chimichurri, la ensalada, la salsa criolla, pero toda familia lo hace distinto. Toda... Hay gente que le pone orégano, hay otros que le ponen tomillo, yo no le pongo orégano, ¿no? Digamos, de manera general, el chimichurri es una salsa, claro, clásica, a todo el mundo la hemos escuchado. ¿Cuáles son los ingredientes principales, o sea, la base del chimichurri? El ajo, el perejil, el aceite y el vinagre. Sal y pimienta, no hay más. Después, bueno, hay gente que le agrega páprica. Orégano, que le decías. Orégano, otro le ponen tomillo, bueno, eso es a gusto de cada quien, pero la nuestra es sencilla, siempre hemos hecho la misma. Creo que tenemos uno de los mejores chimichurri de... No sé si de México, pero... De Puebla, seguro. Segurísimo. Y de México, también. Lo echamos a pelear, al ring. Al que sea, igual que la empanada, ¿no? Sí, 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 eso sí me consta, porque la verdad que... Probé la empanada y está fantástica. Todo, todo. Tratamos de hacerlo mejor. Creo que, aunque nos dedicamos al fútbol, aprendimos a hacer bien las cosas y somos profesionales en lo que vendemos. Y vamos 33 años haciendo una comida muy parejita, ¿no? No hemos cambiado nuestra receta, no hemos cambiado nada, ¿no? Algo que me gusta mucho de tu restaurante, desde que llegué, es que guarda un sabor como de clasicismo. Sientes que cuando llegas a este sitio, es un lugar en serio, o sea, que es un restaurante en serio, ¿no? Y eso, la verdad, pues, que te lo comenté, la verdad, me gustó, me gustó porque tiene sabor, tiene prestancia, tiene categoría y la verdad que eso no es fácil, ¿eh? Digo, restaurantes hay muchos y ahora diseños hay miles, pero muchas veces necesitas un lugar donde verdaderamente llegues y digas, ups, esto aquí, esto va en serio. Entonces, la verdad que, la verdad, felicidades, estupendo. Y la salsa, la salsa crieo ya está... Es muy sencillo, aceite, vinagre, este, pimiento, cebolla, y nada más. Pimiento verde. Pimiento verde, cebolla, y un poquito de tomate en cubitos y nada más. Y eso es. Muy práctico, muy bien. Y se puede, lo puedes comer con lo que tú quieras, hasta con la misma carne. Correcto. O sea, digamos que estas salsas son ambas dos para poderlas combinar, ya sea igual con empanada, si es que te gusta. Pero bueno, esto es algo como en México, ¿no? A todo le ponen chile, ¿no? Y yo, a mí no me gusta, ¿no? Claro, claro. Sí me gusta el chile, pero... Pero no en todo. No en todo. Si yo como una milareza, no le voy a echar chile. O sea, si como una empanada argentina, le echo chile, ya no es una empanada argentina, ya estás comiendo algo con chile. Pero aquí en México, bueno, la gente... Le gusta. Le gusta. Y cada quien le pone lo que quiere, ¿no? Yo no le pongo. Está bien, está bien. A lo que me gusta, sí le pongo chile. Mientras que a la empanada, preferentemente no se le agrega ni chimichurri, ni ningún tipo de salsa. Y a la carne yo creo que tampoco. Sí, que tampoco. Correcto. Yo recomiendo eso, ¿no? Yo soy de esa opinión. La verdad es que... Para comer carne. A mí la carne, el sabor de la carne, cuando es un buen corte y cuando está bien cocinada, no necesita nada. Pues sí, no, pues si quieres comer salsa, puedes pedir un filete poblano con salsa de chile poblano, sal chipotle, una salsa chipotle, ya comes carne con un salseado distinto, ¿no? Y el vino. Eso es una cosa importante. No, si no hay vino, no hay comida. No hay comida. Y la verdad que estamos ahora probando un protos, un protos crianza y la verdad que con muy buena estructura, ahora que la probé con... Tenemos buen color, buen... Sí, 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 sí. Vamos ahora con las mollejas. Tiene... Este vino tiene muy buena acidez. Hay dos características fundamentales cuando nosotros tenemos que hacer un maridaje con un asado, con lo que va a ser a través de carne, de chorizo, de bollejas y es que tenga mucha tanicidad, o sea que sea un vino muy tánico, tanto de estructura tánica natural de la uva como la madera que le haya aportado esa tanicidad. Entonces, y por otro lado es la acidez. La tanicidad lo que va a hacer es suavizar la proteína y los ácidos la grasa. Y bueno, pues vamos a tener que quedarnos con muchas cosas pendientes para el segundo programa, Rubén. Si tú me lo permites y me das la oportunidad y me vuelves a invitar, pues... Esta es tu casa y cuando quieras aquí... Muchísimas gracias. Amigos, nos vemos la siguiente semana aquí en el segundo, en la segunda parte de tu programa El Mundo del Vino con Rubén Fogel en el Che Garufa aquí en Puebla. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos, que nos van a ver. Eso. ¡Gracias a todos, que nos van a ver.